Bueno, a ver, vamos a ir con las runas de Maokai. Voy con garras del inmortal porque son las mejores. Estas son para hacer más daño y estas para protegerte más, para aguantar más. Y esta está bastante mejor. Más que nada porque con su pasiva tiene muchísima sinergia. Inquebrantable, pues, para ir más tanque. Piel de hierro contra armadura porque no sabemos contra quién vamos y tal. Y sobrecrecimiento para el let game, para tener cada vez más vida y eso. Vida máxima. Y luego de secundaria, brujería, orbe anulador y piro láser. Aunque estoy pensando entre orbe anulador o banda de mana por el tema del mana. Pero bueno, tampoco usando solo Qs y tal y hago una E por ahí. Tampoco se ha gastado a mana. A lo mejor eso es solo los primeros primeros niveles. Luego, quieras que no, va bastante bien. Así que yo me dejaría esta página de runas, la verdad. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Maokai y todo, ¿vale? Vamos a ver qué tal, chicos. Como siempre os dejo las runas en la descripción, en un link. Y bueno, vamos a ir contra Jorik. Es un poco toca pelotas, Jorik, pero bueno. Vamos a ir usando las Qs para bajarla un poquito. Y que bueno, él se regenera bien. Así que... Me gustaría darle un básico, que tengo la pasiva ahí preparadita. Vas a intentar darle un básico cuando nos saquemos la Garnet Mortal. Más o menos. Ahí está, nos hemos jurado. Ahí le damos otro básico. Ahí otro. Y ahí hay otro. A la jude, le hemos dejado macho. Vas a intentar seguirle jodiendo. Vale, está bastante jodido. Otro básico. Ahora vas a ir a poner la full. No sé... Ay, qué fail. Creí que se moría con eso. Claro, se tomó una poti. Vale, vale. Qué pena. Hay que tener mucho cuidado. Uh, el jungla es Kain. Hay que tener cuidadito. Pues sí que se regenera el maldito Jori, parece. El Jori que digan. Sí, el Jori, coño. Le he dicho bien, hostia. Vale, tengo la W. Si te viene Cho'gath, es... Kill casi asegurada. Uy, no, ¿mata a los bichos estos de uno? Qué asco, ¿no? Quizás gasta demasiado ganado. Uh, eh, el gordito. Me cago en... Siempre me pasa lo mismo, siempre. Qué fail. Vamos a jugar solo con Qs, mejor. Uy, me ha pillado el cabrón. Uh, ahí lo ha hecho bien. Él lo ha hecho bien. Creí que no me pillaba, eh. Me he comido justo la pared. Sí, 20, que es Kill casi asegurada. Tengo la W, eh. Pero no tengo el Flash, es lo malo. Así que tampoco me puedo meter. Hay mucho Minion, además. Va a ir a por mí. No, pero... Ah, bueno. ¿Estás ahí, Dope? ¿Puedes hablar? Es que nadie habla, Diego. Me siento... Todo alone. Bueno, si quieres... Hostia, pero avisa, cabrón. Me dice sí. Que me acaban de aparecer así de la nada. Ay, Dios mío. ¿No se hará? No, no creo. A ver, el Caín sí que no lo viven. Ah, que está Diana también. Ojo, el macho. Ah, a ver... Ah, a ver, baiteado, tío. Y la pillaba en el aire. No tenía ulti como para lanzarse. Eh, en el Flash, Diego. No, Diego con el Flash. ¡No, acuerdo, acuerdo! Venga, tío. Se me ha quedado nada. Nada, no me iba a meter a por Yori. Por lo más seguro es que siga a Diana. No me hizo un puto pelo. Meto un bichito. ¿Ves? Estaba ahí baqueando. Digo, menos mal que no me he metido antes, ¿no? Vale, ahí he perdido mucho la hit. Yori sí se ha ido. Así que me gustaría pusear. La Q vale 50. Vale, ya me llega para la Q. Que me ayude a pusear al menos esta oleada. Y luego me piro. ¡No! Sería un minión. Nos maximizamos la Q, ¿vale, chicos? ¡Hala! ¡Nos vamos! A ver que me pillo. Hombre, contra Yori me voy a pillar el chaleco de cadenas. Voy a ir a por la capa. Aunque estaba pensando en, fíjate, ir a por varias edades. Que es más gracioso, pero bueno. No sé mejor tirando a tanque mejor. Pensaba en hacer TP, pero tengo la línea puseada. Así que... Si los de bot me dejáis por ahí un warp. Por ahí, eso, cuando puseen. Hago TP y les pillamos. TP up. Lo voy a poner. Lo único que, claro, no pusean, ¿no? Qué pena. Que si no iba y los jodía ahí. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a dejar mis bichitos de estos por aquí. Gatitos. Me voy a intentar pillar en una W de estas. En el Yori. ¡Quita, coño! Me han puseado. Ha sido una de... Os quitáis. Vaya, aseguramos las Qs, ¿vale? Las Qs. Los bichos, los gorditos. Con las Qs. O sea, que tal vez me quiero acercar mucho. Porque ahora tiene ulti y me puede hacer perfectamente. Joder, tanto... La verdad es que tanto bichito de estos de Yori que me jode algunos los hits, ¿eh? De repente veo tanto por ahí que encima va por ti y es una de coño. Y no puedo clicar bien a los minions, tío. Ese es ese top, ¿vale? Pues acá... Vale, no. Ahí da por el War 2. Chogad. Vale. Vale, ya tengo ulti. Tengo ulti, así que cuando subas avisa... Me tengo que mover un poquito más para cuando me tire la E. Pero bueno. Gano oro, al menos. Tengo TP, chicos. Vale, bueno. ¡Vamos! Ese bot... Y eso, el top suele ser un poquito aburrido, ¿vale? Hay veces que no, pero hay otras que es un poquito aburrido. Más, parece que no, pero tiene mucho aguante, Yori. Además se va regenerando bastante. Así que... Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Yori tiene... Vale, la cosecha, ¿no? Oscura. O sea. Me he perdido un minion por mirarlo de la habilidad. No, 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 no. Wow, es... Uy, los bichos me han dejado ahí parado. O sea, cabrones. 10 de oro. Lo bueno es que tengo TP, así que... Si me hace irme ahora... Tiro el TP rápidamente y ya está. La punta es que me saque a minions, pero... Ahora mismo va bastante más fuerte. Ahora sí que hay que tener cuidado. Si te puedes subir, Chofar. Te he dado a ti, ¿no? En una de estas. Cuidado, dupe. Tengo TP, ¿eh? Pero preferiría no tirarlo. Y como estos no hablan una mierda, pues... Ahí, me he regenerado. Va, hermano. Yorick está muy jodido, ¿eh? Tengo T. Tengo flash, así que no lo voy a gastar. Mira, Yorick. Bah, se va a nada. Pero a nada. Y aprovecho también que tenía los minions a... A favor, después. Que gordito ha de ser mío. Vale, vamos a hacer una cosa. Ya que tengo el TP... Vas a vaquear. Y lo usamos ahora, ¿eh? Por eso tampoco puso mucho la línea. Vamos a pearnos el rescoldo. Nos va a venir bastante bien con los bichitos que nos tira. Vale, voy a tirar el TP ya. He tardado mucho en tirar el TP. Esos dos minions podría haberlos... No. Ese sí. Vale, al final lo he conseguido. Entonces me callo. Hostia, voy para allá, voy para allá. Ah, no ha seguido subiendo. Va, va. Bueno. Es ese top, ¿vale? Ahora sí voy a pushear. Tengo todos los minions a favor, así que... Podría haber tirado incluso la ulti ahí. Es que mira, tenía toda una oleada. He hecho un momento perfecto. Después de la Q1 maximizamos la W, ¿vale, chicos? Tud, voy a guardearte, ¿verdad, chocan? Vale. Así le puedo joder más. Tenía que haber puesto el guarde aquí, me imagino. Así veía más el sapo también, pero bueno. Mira, está el blue, ¿eh? ¿Tú crees que me lo puedo...? No, yo creo que ese... Mira, lo está aquí. Tud, tú está aquí. Mira, yo estoy yendo, ¿eh? Yo estoy yendo, yo estoy yendo. No, no, estoy perdiendo mucho minion, pero está al nivel 6. Si no gastes el ulti, gástalo cuando ya estés encima. Ya, ya. Lo sé. Wow, se hay que correr, cabrón. No, hombre, con Kain quizás sí tenía que haberlo gastado al principio. Ese, ese... Ah, ya está. Min. Voy para allá. Hostia, mira, está aquí Lloric, ¿eh? Voy a tirar un mino para allá, para cuando... No sé, intenta escapar, a lo mejor. Ah, buena, buena. Muy buena, chicos. ¿Quieres hacer para más mana un poquitín? Sí, estaría de puta nada, ¿eh? Te deje dos. Pero no perder minions por venir por acá. No creo. Bueno, pierdo uno. ¡No! Fuck. Me había perdido uno, tío. Poca vergüenza. Es ese top, ¿eh? Chicos, no sé dónde está este. La verdad es que el recuerdo de Bami es... Vale, sí, sí, haces bien, haces bien. Hay que aprovecharlo. Mira, se está haciendo el sapete, ¿no? Yo te aviso si Lloric se mueve. Está aquí, ¿eh? Tú, tranquilo. Si no fuera porque no tengo la Q, le he saltado otra vez, ¿eh? ¡Oh, coño! El bodyblock es lo que me jode, tío. Me jode que flipas, tío. Bueno, tampoco me quitan mucho, así que... Pues si así le voy por detrás... Es que es los minions, que no me fío yo mucho de tanquear ahora. Vale. Ahora le he intentado dar con alguna Q por aquí. Cuando intente... Va a intentar farmear el gordito este, sí o sí. ¿O no? Nah, yo creo... Sí, os ve. ¿O no? Sí, os ve. Sabrá que está ahí, eso ahí. Busea, que se va a quedar con la oleada. Y cuando ya están los minions pesados de la torre, le entro. Entra tú primero. Golpearle tú, en vez de yo. Ahora. Vale, buena, chicos. Mucho... Vale, vamos a darle a la torre, ya que está hasta aquí. Va, yo tanqueo estableada para irle bajando mientras tanqueo. Aunque ahora viene que... Dios, qué bonito, 4-0 un choga. Aún así, déjame dar alguna kill, si puedes. Ahora queda 4-0. Sí, sí, sí. Me piro tú. Es que adivina la que me voy a hacer ahora de golpe. La warmo. Vale, Diana sigue en mid, eh. Yo es que si tuviera mana me quedaba, pero no, no tengo mana. Así que... Ay, me tenía que quedar lo mejor... ¿Puedo vender siempre esto? Para la capa, sí. Ah, por culo. Bueno, he vendido el escudo de Doran para comprarme la capa de fuego solar. Pero aún está bien. Se supone que ahora la buffearon. La... ¿Se? La hará genida. Eso no lo sé. Pan, panam. Y lo que no sé si es que buffearon la parte de... Lo que buffearon fue el daño de... De las ondas. Pero lo que no sé es que... Esa parte también es del ítem este de jungla. De vida. No sé si esa parte también la buffearon. Mmm... No sé yo, eh. Hombre, sí que es verdad que se usa muy, muy poco. Y cuando un objeto se usa tan solamente poco, suelen hacer algo con ello. El gordito, sí o sí. Vas a intentar pushar esto rápidamente. Yo espero que esto no lo nerfen. Que cuando tenga lo del canal este de... Quiero jugar. ¿Ves? Es que sabía que podía con él y digo... Vamos a por... Vas a intentarlo y... ¡Hala! ¡Perfecto! Primero aquí. Vas a por el... La fruta ya que estamos aquí. ¿Por qué no? Vale, ¿quién está en miedo? Vale, perfecto. Tengo... Tengo TP en 20 segundos, ¿vale? Por si lo necesitáis. Lo tienen en un ratín. Vale, me quedan... Quince. Uy, espera, Dark. Me ha gustado mucho. Diez. Intentar romper todo eso. Nos quedamos aquí para que esta oleada no llegue a estos minions, ¿vale? Y así ya de paso le vamos bajando con el KP juego solar. Sí, empezar a hacerlo. Que yo quiero hacer más blue antes. Sí, además yo estoy rompiendo todo. A lo mejor me suben algo. Ah, vale. Yo haría que esta en miedo. Ok, ok. Perfecto. Pues se va súper bien, Maokai, ¿eh? Con la capa de fuego solar. Me encanta, tío. Tengo TP, ¿eh? Va, ahora se va a intentar escapar. Tú, tú, chicos. Atentos, ¿eh? Por eso. Digo, que se intenta escapar por ahí. No me lo creo. No, mira cómo se ha japao. No, cabrón. Ya, Will, la hostia. Maldito enano. Como corre. Vale, Yori que está por ahí. Tú, cuidado, ¿eh? Lo han visto, ¿no? No tengo mana en la putada, tío. Vale, mejor como aquí sí que es mejor comprarse lo de... Oh, buenísima. Buenísima, chicos. Ahí está. Vámonos. Muy buena, Dark. Madre mía, ya tengo main. Quizás sí que debería haberme pillado banda... Banda de mana, ¿no? Se llama así el anillo. ¿Banda de mana? Quizás debería venir... Sí. La runa, digo. La runa que se llama banda de mana, que es la de regeneración de mana. Ah, de mana. Entendí, alemana. Digo yo, ¿qué? ¿Qué dices, tío? Vale, bien del equipo son mucho... Bueno, está un Teemo AP y una Diana AP también. Y con Maokai sí que es mejor, yo creo, ir a por el hábito del espectro. Sí. Es así, vamos a ir con estas botas. Porque son los que más me pueden llegar a joder. Bueno, la verdad es que van de... Buah, van fatal, ¿eh? Hostia. Tanto Kane como el otro van fatal, pero bueno. Ya sabes que Kane, en cuanto se convierta, ya... Puede ser un problema. Yo creo que se va a hacer el de tanque, en plan, si dice... Creo que puedo hacer algo. Se hará el de daño. Hombre, somos mucho tan... Bueno, dos tanques. No lo sé. Pero menudo dos tanques. Ya, lo sé. Bueno, Jolik es que no está en tanque. La verdad. Se ha pillado el portal ZZ. Hostia, Diana. Menos mal que me he salido del este. Quita, coño. Y encima he dado a los dos. Ja, ja, ja. Pringos, me quedan los bichos. Ahí. 10 de orito. Está Diana aquí conmigo, ¿eh? Chicos, puedo tirar una... Una buena... Ulti. Estamos yendo. Vale. Ahora me lanzo. A ver, aquí a la mano. Venga, yo ya estoy. Voy. Va, espera. Un momento. No voy a gastar la ulti aún. Vale, ahora ya sí. Va mi ulti, ¿eh? Buena. Ahí está. Para que te lleves... Cabrón. A este sí que lo pillamos. Sí, yo creo que sí. Sí, de sobra. Va a flashear el muro. Sí, por si acaso. Vale, he tirado el bicho ahí por si... La moscas. Voy para allá, voy para allá. Buena. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No caí, no caí. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cagada, tú! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, ha quedado gracioso. Eso es lo importante, tío. ¡Ah, tío! Me llegas a dejar el blue, macho. Ah, perdón. Eso lo necesitaba yo ahora. Yo creo que también. Vamos a dejar un bichito aquí. Vamos a pulsar esto mientras. Así. Mientras tanto. El mejor ítem que te puedes hacer de tanque en el early es la Warmo. Yo me la hice en dos partidas. Buena con Zack. Sí, no. Te tiene que ir demasiado bien. Si te va muy bien, sí. Si no te va tan, tan bien y tal. Lo tenemos bastante bien, ¿eh? No, digo. 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 Que si te va bien en la partida. En el early te va muy bien y le estás dando una paliza y tal. Pero a lo mejor incluso está bien. Bueno, ya no por una paliza. Si no te está jodiendo él. Si está farmeando bien. Si farmeas bien, a lo mejor sí. Uy, es para ahí un Blitzcrank. Aunque sea de metal, me puede saber bien. Me voy a pillar ya el rostro porque... No. Es que era que no. Es tonto. Si, me voy a ir con el amarillo mejor. El guarda amarillo. Top, chicos. Aprovechar por ahí. Tienes que romper eso, ¿eh? ¿Me la veis? Ahí está, buena. Uy, me lo va a joder ahora. Bueno. Vamos. Vamos, vamos. Rápido. Bueno. ¡No! Van por culo. Por si acaso. Tú no te japas. Pero, cabrón, ¿por qué la tiras para allá? ¿En serio? Chicos. Gracias. Joder. ¿Quién más que se curó con esa mierda? Qué cabrón, ¿eh? Pongo en el japo, macho. Gracias por el follow, pura. Está bastante chulo como campeón, Maokai, la verdad. Está bastante, bastante chulo, cabrón. Con una buena build es inmortal. Sí. Es que es la hostia. Tengo TP, ¿vale? Voy a pusher todo, pero tengo TP. Y aquí hay un guard muy bueno. Bueno, ese guard lo habría puesto un poco más hacia adelante. ¡Mira cómo flasea ya el Teemo! Voy a seguir puseando, tío. No hay que aprovechar aquí. ¡Madre de Dios! Mira hasta dónde llegó para matar al Teemo. ¡Hostia! Estoy subiendo. Tarde. Nada, da igual. Me tenía que haber tenido más cuidado. Yo me tanqueo dos torres para ir a por el Teemo. Vale, da la pena. Ya, lo sé, lo sé. Te hacía hasta taparla. Te he visto ahí. Y a este chogaz, si le quieres meter daño, le metes una titánica... Ya está. Voy a pillarme esto porque estoy puseando y esas mierdas y me va a venir mejor. ¡Uh! O le hicieron. Que es lo bueno que tengo un TP, así que... Me está mal. Vale, ahí. Y está aprovechando Vayne, así. Bueno, Jin. Que se llama Vayne. Vale, buena. Tengo TP. Voy. Voy, 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 voy. Aguanta, tío. Aguanta. Va. Llegas a hacer el flash hacia el otro lado. A lo mejor. Estoy yendo, ¿vale? Y corro un huevo, eh. Hay puto coming. ¡Aguanta, tío! Voy a pillar aquí. Así que corres. No. Joder, macho. Y ahora muero yo. No ha sido buena idea. Pero bueno, todo por salvar a... A mi ADC. Help, guys. Cuando intente... Ya me he visto más muerto. Por si acaso, no me fío. No me hace que vengan por ahí. Que no. Vale, están ahí. Haces de nuevo. Estoy de camino. Aquí debe haber una seta. Cuidado que habrá setas por aquí, ahí. Así que... Vale, ahí hay una. Ojalá, el puto Drake. Vale, se ha hecho el rojo al final. Iba a tirar la ulti, pero no. No lo he visto ahí. Ah, Drake y ya está. Va a Jhin, ¿no? A top. Va. Es que ese TP me ha hecho perder mucho tiempo. Vale, espera. Yo no haría el Drake ya, eh. Tengo ulti, eh. Vamos. Ese no lo han visto. Ahora sí lo ven. Pero pilla a todos. ¡Vamos! Esa Q tendría que haber salido doble, eh. Pero bueno. Buena. ¿No le di a los dos? No, con la Q creo que no. ¿Sí? Yo creo que no. Déjame estos bichos. Ya que estaba ahí, Diego. Pues me lo hago. Ya empiezo a aguantar, eh. Yo sé que no tengo una mierda. ¡Coño! Ese brazo, chaval. Voy. Puschar eso, puschar eso. Vale, ya no. Ya como que aguantar. Vosotros pusear magos y yo al Drake solo. Ok. Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. Ten cuidado. Dark. Estoy yendo, estoy yendo, vale. Joder, lo que no me he metido. Estoy yendo, estoy yendo. ¡No! Hay un puto coming. Ah, y me ha ralentizado la otra. ¿Se la zorra? Tenía mucho oro. Tenía que haberme vaciado. Me va a saltar ahora, imagino. Va. Me aguanto un huevo, así que... Vale. ¡Guau! ¡Guau! Sí que metes, eh. ¡Hostia puta! ¿Qué hostia me ha metido ahí? ¡Toma, Zeta! Os la han hecho, eh. Esa... Esa Zeta se ha jodido. Pues nada, ahora se han hecho ahí un sándwich. Que flipas. Vale, a ver. Ahora tengo una duda. Como hay... Una fe fuerte, que es la Diana. No sé si hacerme. O la gloria y justicia, o la coraza del hombre muerto. Sí, bueno, no se están haciendo, eh. Cuidado. Voy a pillar la gloria y justicia la de Canteo. Para correr ahí un huevo y pillarles ahí. La verdad es que si fuéramos juntos, yo creo que sí. Nos hacíamos a todo el equipo. Esto que le queda para no mucho avión. Vale, Timobot. ¡Joder con la capa, coño! Quitaos, hostia. Más bien los gatos... A ver, a veces sí se usan para pusear y eso. Pero más bien yo creo que se usan para poner... Dejadlos en las hierbas. A ver, ahora sí. Vea, hay un pink aquí. Cuidado que tienen el varón, eh. Yo estoy aprovechando aquí para puse un poquitín. Veo que me puse lo Mario. Sí, sí, voy yo, voy yo. Eh, eh, intenta... Oh, TP. Wow, llega hasta... Llego a estar ahí, tío. Le corto TP. ¡Eh! ¡Eh! Muchas gracias por la suscripción, Sidibai. En serio, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Se agradece, loco. ¡Ay, coño! La seta, hostia. Joder, lo que te mete en la seta, chaval. Uy, llegas a dar con eso. Yo tengo ulti. Puedo iniciar y esa mierda, pero... Eh, Diana no tiene Janashor. Tengo que tener cuidadito aquí. Deja yo un... Un gatito. Hostia, el moro. Eh, Yorick. Aquí hay uno, eh. Joder, con las... Es que... ¡Oh! ¡Qué asco de setas, tío! Por favor. Ahí no hemos estado ninguno atento. Mira, Yorick, tío. Qué mierda, tío. Estoy huyendo, eh. Por si escapa por aquí. Claro, te lo acerco. Y lo has metido. Sí, por eso. Hostia. Aseguro... Hostia. Chicos. Nah, nah, maná. Maldito maná. ¿En serio? ¡No! Tío, este hasta los huevos, tío. Porque... Es que, tío, se me japa todo el puto mundo a esa vida, tío. ¿Dónde hay que les follen? No, 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 no. Bueno, menos mal me... Yo flipo. ¡Eh! Y explotó. ¿Pero con qué le dio? ¿Con la E? Porque la ulti no la tenía. ¿Por qué la usó? ¿Ha hecho con la E? No, con la E, con la E. Sí, sí. Puede que alcance. El Chimus ha metido dentro y ha flotado. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Es mejor. Ahí, bueno, joder, bueno. ¿Creéis que es mejor la... La Gloria Justiciera o la Corazón Abre Muerto para correr más? Eh... La Gloria Justiciera yo diría. Pero como tú veas. Es que la quiero utilizar más que nada. En vez de ir en equipo, ir yo a perseguir a alguien. Como hice antes con la Diana. No, 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 no. Hostia. Tira la ulti y luego el flash. Y he ido con la ulti ahí. Hostia, me he matado ahora. Kane está por aquí. ¡Uuuh! Ha salido guapísimo, eh. Que se me jodan. He seguido a mi ulti. He echado flash y he seguido a mi ulti ahí. Porque alguien me quería stunear a mí. Vale, eh... Está el dragón a... A 8. Cuidado tú, Kane. Estoy yendo. Me ayuden los gatitos. En plan el gordito. Voy. Me estoy yendo, vale. Aguantad. Voy por aquí, eh. Tranquil. ¡Ay, qué mierda! No quita nada, eh. No quiero que me vea... Tú ve por ahí. Tú ve, tú ve por ahí. ¡Joder las putas setas, tío! ¿Qué hago en la hostia? No tiene ulti, eh, Kane. Malditas setas, tío. Están en todos lados, macho. Por favor. Maldito timo. Buena. 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 Vale. Me queda poco ya para la gloria. Me tenía que haber pillado... Sinceramente, me voy a vender... A ver, me llegan ya, ¿no? Sí. Ya está, me ven ya las botas, tío. Me he pillado las de Mercurio porque... Me está jodiendo mucho, tío, con las setas. Así que... ¿Qué pasa? Voy, eh. Bueno. Me tengo que ir a hacer. Sí, ven. Sí. Joder con las setas, por favor. Joder. Vete por la pared, tú. Como haya... Menos mal que no hay una ahí. ¿Qué es por la relativización? Más que nada. No sé, es por las dos. Joder. Ya me he pillado la de Mercurio. Ahora sí, por ser así. Voy yo a por el Jorik, ¿vale? Yo tengo la ulti ahora, la tira. Vamos. Vamos a aguantar ahí como... Como campeones. Joder con el Minion Block. No, tengo... Ahí está, la W doble. Ay. ¡Vámonos! Buenísima. Bien. Ya está el Lul, ¿eh? ¿What? Ya está el... Mierdas este. Déjame a Minion Block, please. Oh, me viene de puta madre, tío. Tengo la W. Oh, le paré ahí. ¡Hostia! ¡Lul! Ven, ven pa' acá. Ven pa... ¡Qué co... ¿Cojones? ¡Qué bueno! ¡Ah! Casi le salvo, tío. ¡Qué pena! Te lo quito... Tengo W. Ahí está. ¡Uy! ¡Me voy con él! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena! Ven pa' te quito los Minions que te van a dar. Ahí, pues vamos a esta línea. Vale, perfecto. ¿Puedes hablar, eh... Chin, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué puedes hablar? ¡Eh, tío! Estoy hablando con él como si nada, coño. Sí, sí, voy. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale, yo voy a pillar con lo W. Hay que romper, chicos, ya. ¿Chavales? ¿Chavales? ¡Chavales! ¡Chavales! Os he dicho que era de romper, tío. ¡Ah, qué mierda! Ya, ya la me matan a mí, tío. Estoy yendo. Vale. Voy para... Vale, 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 vale. Activo las botas, ya. Iba a saltar al sapo y luego flash, pero no. Hostia, qué grande que es dope, ¿no? Tío. Sí, sí. No os he dicho torre. No sé por qué habéis ido para allá. Vale, tengo la gloria. A ver si podemos hacer algo con eso. Tengo el TPA. Voy a ir a... A top. Voy a ir a top. Para ganar terreno. ¿Crees que puedo en un 1-1 contra 1 contra Diana? Va, yo voy a top porque acabo de pusear a lo bestia. O que vaya bien, siquiera, pero no. Tengo TP. Soy el que más nivel tiene de toda la parte. Chicos, os vais a mid... Eh, chicos, chicos, chicos. Voy a ir a mid ahora, ¿vale? Voy a usar el TP aquí. Esperadme un momento. Vale. Tengo la gloria justiciera, ¿eh? Puedo iniciar. A ver. Yo es que también me lo voy a pillar. Vale. No, voy ya. Hostia, que aquí no puedo usar TP. No me jodas. Me da mierda. Creí que en SM ward se podía. Veo que no. Qué putada. Tía, me cago en la hostia. Tío, dejarme un puto minion. Un puto ward o algo. Pues minion no tenemos ahí. Un ward. Un ward. Un ward. Zoe. Un ward. Zoe. Un ward. Aquí están jodiendo a la... Va, pues nada. Al final me ha dado tiempo a venir. Ahí va. Voy para allá. Ahí está. Justo. Vale, buena. Vale, ahora... Ahora, varón, 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 varón. Vamos, vamos, vamos. Varón. No hay tanque que se me resista. Vale. Voy a hacer una cosa. Que es para qué mola. Sí, lo sé. Está por aquí Diana, ¿no? No, se habrá quedado. Habrá que probar. Vale, tú, vamos. Va, varón, varón. Sí, pero aquí lo guardé al primero. Da igual, varón de uno. Sí, pero tengo que utilizar el smite. No tengo mordisco. Así que con cuidado. Yo he puesto el... Ya, pero... Uff. Zoe aquí habría hecho bastante. Sé que está ahí Diana, pero... Voy a dejar ahí un... Cuando le quede 1500 de vida, si quieres, metemos el smite. Lo mía, ¿no? Ahí. Hablar de eso. Vamos. Mío. Quien la asegurada, ¿eh? Mi gatito. Vale, lo rompieron ya. Tú eres un normal. Quería... Iba a morir igual, así que imagino que no sé. Vale, yo creo que podría haber aguantado otra Lux, tío. No sé. Déjale. Vale, ya llegó mi tanqueo extremo. 8900. Vete a... Bota, a lo mejor. 325. Joder, con la setita de los cojones. Veo, se lo voy a dar lo justo cuando la se quiten. Ahí están. No, joder, qué cabrón. Isma, mira al timbo, ¿vale? Está kill va por ti. Vale. No, tío, te vas a hacer fácil y vas a morder. Pobrecía. Joder, cómo mete la seta, ¿eh? ¡Mierda! Bueno, pues mata, ok. ¡Yom, ñom, ñom, ñom! ¡Ay, no me lo quedé yo! ¡Qué coño, con un básico, eh! No lo llegué a matar del todo. ¡Lol! ¡El gordito! ¡Mío! Vamos al Drac, ¿mejor, chicos? Sí, ahora. ¡Eh, top! Mira a Yorick, ¿eh? Que va a llegar en cero coma. Ya sabéis lo que es Yorick. Vale, tú, vamos, vamos. ¿Quién está? Bueno, ¿están vivos? Ah, yo creo que entre nosotros mejor, ¿no? Mejor ir a parar al Yorick y guardear esto. Mira, si has quedado por Yorick, mira, ya han ido dos. Es más que nada porque tú y yo tardamos mucho en hacerlo. Vamos, va, Diana, 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 Diana. Tengo ulti además. No, no le voy a usar aún. Hola. ¿Me lo como? Claro, coño. No, mejor irse a ella. ¡Coño, no llego! Tengo esto, así que tú. ¡No! Me cerró, hijo de puta. Qué cabrón. Me cerró justo al final. Nada, Dragon y ya está. Drake, Drake. ¡Hijo de puta! Vale, ¿tenéis ward? Yo tengo bichos de estos. Primero la hierba, ahora dejarla aquí. Ahí, buena. A ver, cuidado con ese. Voy. Vale, ha gastado el flash. Bien, bien. Vale, yo me quedo con el dragón. ¡HOLO! Tengo la ulti, ¿eh? Así que si veo que se acercan, tiro la ulti. Ojalá se acerquen, tío. No, no, no vaya Zoe que si no, no vienen. Va, TP en top. TP. Voy para allá. Voy yo, ¿vale? Voy yo, voy yo. Me ha pillado Maya de Spinas. Así se hacen bastante daño. ¿Venís? ¿Cómo odio la puta pared esta, tío? Es que ahora son cuatro básicos, tío. ¿Un coñazo? Nada más ralentizas a... ¿Qué rango del randuim es ese? ¿Amenta con la armadura también? ¿Qué grande es el bicho, macho? Me cago en la puta. ¿Cómo odio lo...? Es un puto rata, de verdad. Menudo flash ha hecho para hacerme caer. Dark, tío. Ya, últimamente... No sé qué coño le pasa últimamente a Dark. Está así, muy vasto. Es muy vasto. Puto la luz, ¿eh? Me roba todos los minions, tío. Llega, pum. Hay que aprovechar, chicos. La línea, la línea. ¡Mit, mit, mit! ¡Oh! Es que le estoy pillando un asco terrible, tío. Mira, te dejo el rato, ¿vale? No, no, no. Vente rápido antes de que venga él. ¿Para qué? Si voy a matar, le voy a tirar la torre. Tengo flash, ¿vale? Puedo hacer un flash W, así que... Atentos. Vale, voy a pusear yo a mid, ¿vale? Cuidado. Os van que hay ni timo por detrás. Cuidado. Va, vamos hacia detrás. Tengo la ulti, ¿eh? Tengo flash. Puedo hacer un flash y... ¡Joder! Con la pared esto, coño. ¡Me cago en la puta! ¿Qué asco le estoy pillando? ¿Queréis que vaya ya? Sí. Vale, pilla de Ana, ¿vale? Para que no os... Tengo la ulti. Ahí está, pilla a las dos, ¿eh? ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡W! ¡Vamos! ¡No! Volvió para atrás, mi hija de puta. Vale, bien. Hostia, que está este. 80... Vale, estoy puseando. Estoy tanqueando yo, ¿eh? ¡Vale, vámonos, chaval! Vale, dale a la torre, corre. Que estoy tanqueando. Pismas, que casi llego a los 10.000 de vida. Así, sin Nash. 9.000 y pico llevo. ¡Uh! Joder, chaval. ¡Qué bicho, eh! No es tan bicho como... No me vendo las matas porque... Ya, me habéis entendido, ¿no? Darcy me ha entendido. ¡Oh, Dios mío! Quiero divearle. ¡Ven acá! ¡Puto! ¡Puto! ¿Quieres bajarle un poquitín de la vida, llame, loco? Ah, no, que no tengo. ¡Yí! Vamos, Gago, que se puede. ¿Dónde está mi canción? Esto no es lo mismo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es el tanqueo? Muchas gracias por la donación, loco. Un abrazo enorme. Y es que cambié la música porque es que era muy bestia y además tenía copierre también. Y esto también, pero como es más cortita... Es que la otra, macho, duraba un minuto o así. La tenía que cortar, pero dije nada. Vale, creo que hay que irse, ¿eh? Tengo la ulti, ¿eh? La uso para escapar. ¡No! Dale a esta mierda, dale a para ahí que si no, 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 no. Joder. Ahí no la has dado. Tengo la UQ. ¡Eh, ahí! ¡No me maten! Da igual, el inibi. ¡Ah, la mierda! ¡Joder, pedazo de bicho! Mira el cuerpo, tú. ¡Diana! ¡Te leteaba a la Diana! ¡Ah! ¡Me puso la marquita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Yo que no tenía ni mana ni los pies. No, me tendría que haber hecho un mordisco. No sé a ver que los iba a matar. Si hubiera tenido mana, a lo mejor. Y aún así le he tirado la ulti y la Q, pero nada. ¡Oh, buenísimo! ¿Sabes lo del molo de ceniza que te da 20% de vida adicional, ¿no? Sí. ¿Sabes cuánta vida me está dando? ¿Cuánta? 1177. Es que no tengo mana, me cago en la puta. Si tuviera mana, tío. Wow, pues lo que me he tomado. Y con la runa esta del sobrecrecimiento tengo 897 extra. ¡A tomar por culo! Eh, chicos, yo con vosotros vaquearía. Sí, sí, sí. He vaqueado. Eh, TP. Tengo TP. Tengo TP. Lo uso ahora. Voy por detrás yo, ¿eh? Me hago el... No, no me hago nada. Me tiramos. Joder con el tío este. No hace nada la partida para las torres. No, he pillado un arco. Aquí Bogotas. El presa... Esta mierda. Ven aquí, hijo puta. De ti, de ti. Joder. Que una mierda que te comes. Dale... Joder, no me dejan. ¡Coño! Creí que estaban ahí todos, tío. Que mierda. Me he pillado un arco curvo. Ha sido lo primero que he visto. Nada, nada. Qué putada. Qué putada, qué putada. Me tendrá que haber pillado algo. Vale, eh... Isma, ¿vamos tú y yo? Yo se va a escapar, te lo digo en serio. Voy a matar a Jori. No, no. Vamos tú y yo a su base. Venga, va. Vente conmigo, vente conmigo. No, había que intentarlo, chicos. Había que intentarlo. Hostia puta, qué susto. Está ahí, Jori. Qué susto me ha dado tú, cabrón. Es que me ha asustado el extraño, realmente. Qué susto dice. No, os han visto. Van ahí. Os están defendiendo todos. Da igual. Mira, 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 mira. Que sí, que sí. Que hola. No, va, va, va. Mira, mira, mira. A ti a lo mejor te mata. A mí me va, no. Aguanta, aguanta. Que va Zoe, va Zoe. A tirar. El Lux. Va, va, va. Aguanta, aguanta. Distrae, tío. Distrae. Oh, toma, seta. A tomar por culo. Nada. Vamos a pusear todos los bots. Ahora se hacen varón. No, Lux. No. No sé. No, Lux. No, Lux. La ha cagado Lux ahí también. No sé por qué ha ido ahí. Vale. Y ahora se hacen... Me activo la mierda esta de la... El protector y los mato. Lo malo es que ahora si no muerdo a Nashors o a dragones, no me... No consigo más de 10.000 de vida. Ahora se van a hacer esta mierda. Guardearlo. No, lo tiran ahora. Puedo tirar una ulti. Yo lo robo con la R, ¿eh? Llego, llego. Vale, tiro la ulti, entonces. Sí, sí, aguantad, aguantad. Tiene 10.000 y baja... Vale, baja esa de ritmo. 9.000, 9.500, 9.000... No, no, mira aún. No, es que la han dejado, la han dejado. Perfecto. Vale, bien. Ahora sí podríamos intentarlo. No creo que estén ahí. Tengo lo... ¡Mira, mira, mira! Llego a pillarlo. Sí, sí, sí. Estoy yendo, ¿eh, chavales? Me va a poner... Yo no quito una mierda, así que pongo mejor pie en pollos. Oh, mira, está Timaki. Pimpollito por aquí. ¡Eh, eh, chicos! ¡Diana! ¡Diana, Diana! ¡Ahí, esa ulti! ¡Vámonos! ¡Uh! Venga, Timmo muere también, ¿eh? Chicos, chicos. Chicos. Vamos para nada. Yo estoy protegiendo a Dark. Voy para allá. Yo a Jin. Jin, hay un puto coming. ¡Bua, tío! He hecho el flash porque yo le pillo en la pared. ¡Qué cabrón! ¡Los huevos! Vale, todo es la posibilidad de que ya está. Venga, tanqueo yo, tanqueo yo. Joder, lo que me curro. ¿Cómo voy a explotar esto? ¿Y ahí con el brillo o tú? ¡Cómo mola! Vale, ya llego. No tengo ulti, pero tengo smite. Me parece. Son 22 cargas, macho. ¡Puedo llegar a los 10.000 en plan básico! No, me falta más. ¡Buah! Se acaba la partida. ¡Ah! ¡A la mierda estoy! ¡Hasta luego! ¡Puedo! ¿Los niños, los niños? No, tío, no, no. Son más gordos y más minas, tío. Se da la vuelta. Prefieren, prefieren darle la... ¡Puedo llegar al inhibidor! Bueno, pues ya está. Tiramos este y así. ¡No, pedo, pues vente conmigo! Que tengo la cimita también. Tengo ulti, eh. Tengo ulti. A ver si no me ve. Tengo ulti. Si mato a alguien más, yo llego a los 10.000, eh. Creo. Le pongo esta actividad, da igual, da igual. Espérate, espérame, espérame. Le pongo esta actividad. ¡Oh, qué bonito! Activa Gloria y José Tiragago, si tienes. Voy. Espera. Ah, vale, no la tengo. Me quedan 10 segundos. ¿Qué es comer a alguien más? ¿Qué es comer a alguien más solo? Espera, espera, un momento. Voy. ¡Jorick! Te han pillado. ¡Vuelve! No, no, vuelve, vuelve. Que si no, eso se curan solos. ¡Helmi, helmi, helmi! Pues voy a terminar. Termino porque si no... Me viene entorno a por mí. ¡Tú, termina! ¡Ah, no he tirado la ulti! Tenía que haber tirado la ulti, culpa mía. ¡Ah! ¡No termina! ¡No termina! ¡No termino! ¡No! Al final perdemos. No hacemos lo que le pongo, es verdad. Oye, no, bebé. Me pongo ahí tras tú y llevamos los dos corriendo, ¿vale? Y tiramos el nexo. Ya me... Yo he ido con chogas porque, como ha dicho lo de uno más, digo, venga, vamos a ver si puedo... Y no habéis dejado ningún guarda, que no. Me cago en la puta. Veo las putas mierdas estas. ¿Eso da visión? No lo sabéis. Hazle TP a eso. Hostia, que si uno está en Dark, tú, que perdemos. Dark, corre. Dark, corre por tu vida. ¡Por favor, dime que no perdemos esta puta mierda! ¡No me jodas! ¿Qué acabas de decir, Dark? No, Dark, me cago en la puta. ¿En serio, Dark? Estad luz, estad luz. Tranquilos, tranquilos. Por favor, no. Ah, esos dos mongres no acaban, tío. Miradlo. No me jodas. Yorick quita mucho con el ACU, ¿eh? Quita mucho, quita mucho. No, no acaban, pero le damos un inhibidor. Al final perdemos por inútiles, ¿eh? No me jodas. Ay, lo de la activa del randuin es que hay con armaduras que hace Rangors que no lo había visto. Chicos, Drake, Drake, Drake. De una, vamos. Todos a Drake. Todos juntitos, chicos. Que alguien defienda. Puede que se lo estén haciendo aquí. Tengo el azul. Hostia, voy, pero ¿por qué tengo ulti? O si no, que alguien quede... Tengo el azul. Lo pongo yo en guardia esta azul, Rangis. Se lo estaban haciendo. Ahora ya no. Vamos, todos juntos. Lo único es solo la seta. Juega con la seta. Que debe estar... ¡No, Lux! Han pillado a Lux. Tengo la ulti, ¿eh? Vamos. Pilla a Diana. Hija de... Hizo flash. Me la como a esta. ¿Me la como? Sí. Hay que asegurar. ¡No! O no. ¡Joder! ¡Qué da un pelín! La hostia. Dragón, dragón. ¡Qué asco! Se queda un pelín de nada. Es que no tiene ni Nibis. Por eso mismo hay que hacerse el dragón. Yo voy a... Yo es que no quito mucho, así que mejor guardar. ¡Qué asco! A ver si con esto te da vida. ¿Te imaginas que me quedo en red? Creo que sí, ¿eh? Porque... Creo que sí. Que no me agarren a mí, ¿eh? Hay una seta ahí. Oh, Dios. Sí, se la pise yo para que no fuera caca después, ¿eh? Me pongo yo delante, ¿vale? Vamos. Pilla a Timo. ¡Oh, no! Joder, no he podido. Vale, ulti. ¡Vamos! A Yorick le matamos. ¡Vamos! Tiene que morir esta mierda. Oye, no puedo meterle más stun ni más. No puedo meterles, por favor. No tengo nada más. Vale, pilla a Blitz. Este muere, joder. ¡Me coma este Blitzcrank! ¡Me cago la puta! ¡Comételo! ¡Nyam! ¡Sí! ¡Dios, mil ciento cincuenta y cinco de vida! ¡Oh, no! ¡Cuánto número, tío! ¡Jajajaja! ¡Dios, qué es eso, tío! ¡Qué bicho! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Joder, con la partida, por favor! ¡Oh! ¡Súbelas, porfa! ¡Oh, ya! Esas tú que no las hubo, de canteo. ¡Por favor! ¡Ah! Acabaste a los huevos, tío. Creí que perdíamos, tío. Por un momento, digo... Esto está perdido. ¡Uuuh! Bueno, chicos, la verdad es que la partida es de la hostia, así que ya sabéis, si os os ha gustado, like. Y ya, si no os ha gustado, like también, porque ha sido la hostia, me diréis que no. Y, pues nada más, chicos. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido la partida. Y qué os ha parecido ese pedazo de choga. Y, pues nada más. Hasta el siguiente. ¡Ah! 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 ¡Ah!